La brisa pasa deshojando mi vida y tu recuerdo es mi melanconía Corro al teléfono que juega conmigo, no sabe que sin tu voz, amor estoy perdido Trabajo mas y mas para cambiar dolor por rutina, es inútil sin ti mi vida nunca termina Llego a casa y no consigo dormir sin tenerte, la noche me encuentra gritando la suerte Quieres ver como te quiero yo, con el corazón y mi de cuerpo y alma Quieres ver, quiere ver sin buscar la razón, sombrando las ganas, amando sin prisa y con calma Quieres ver como te quiero yo, con esa ilusión que nos llevo hasta el cielo Quieres ver, quiere ver sin buscar la razón, con el corazón y dejando miedos atrás Quieres ver ¿Cómo? ¿Qué no me vas a querer? Quédeme, 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 quédeme Trabajo mucho más para cambiar dolor Con rutina que sin ti, sin ti, mi vida nunca termina Llego al casino, consigo dormir sin tenerte La noche me encuentra gritando a la suerte En mil y una noches soñando despierto Me sorprende el sol con los ojos abiertos Busco el velaje de tropezar con tus besos Mujer en mis brazos, no puedo dejarte de amar Quédeme, ¿cómo te quiero yo? Con el corazón, mi vida en cuerpo y alma Quédeme, quédeme sin buscar la razón Soltando las ganas, mamá, no sin brisa y con calma Quédeme, ¿cómo te quiero yo? Con esa ilusión que nos llevo hasta el cielo Quédeme, quédeme sin buscar la razón Con el corazón dejando miedos atrás Quédeme Quédeme, quédeme sin buscar la razón Quiereme como te quiero yo, con esa ilusión que nos tiempa hasta el cielo Quiereme, quiereme sin buscar la razón, con el corazón dejando miedo, saldrás, quédeme Quiereme como te quiero yo Gracias